¡Ima chato! 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 ¡Ahora sí! ¡Ima chato! 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 Es el zapateo, es el zapateo, es el zapateo, zapateo, zapateo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Ángel Zamaniego Aventura Cosa la vida Vive la vida Estamos complaciendo los pedidos musicales ¿Y a qué tema más? Bandera peruana Ok, lo cantamos todos Estamos complaciendo a los papitos ¿Y qué mejor con la única sumagüaita de Tayacaja? Porque sumagüaita sí complace, ¿eh? Cantando ¡Familia Sustacuro por Pampa! ¡Ah, ya está! ¡Familia Sustacuro por Pampa, Tayacaja! ¡Mueva el tato! 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 ¡Ya no puedes! ¡Ya no jalas! ¡Ya no puedo! ¡Ya no jalas! Bandera peruana, tiene dos colores Bandera peruana, tiene dos colores Muchachas solteras, tiene dos amores Muchachas solteras, tiene dos amores Lourdes Cuadros Martínez, ¿qué dirá tu corazón? Mañana te esperamos Muchachas solteras, tiene dos amores Muchachas solteras, tiene dos amores Uno de Huancayo, otro Zapaña Uno de Huancayo, otro Zapaña ¡Eso! ¡Mariante de Zeta y Agarra! 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 ¡Ya se bailar! ¡Mariante de Zeta y Agarra! 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 ¡Gracias! Para Jorjito, la familia Vargas. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!